¿Quieres formar parte de los profesionales de la educación media? La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, sección Lagomera, te ofrece para el año 2009 el Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Estamos ubicados en la segunda calle Manzana 10, lotes 20, 21 y 22 de Colonia Santa Catalina, Lagomera, Suíndura. Para mayor información comunícate a los teléfonos 54 18 23 37 78 80 00 42 59 96 81 41. Los exámenes de orientación vocacional se estarán realizando en el mes de mayo y junio. La educación de la bombera depende de ti.